¿Cómo surgió la idea de Israel? Sí, mira, tradicionalmente hacemos giras de comercialización, de venta de producto o de atracción de inversiones. Esta gira fue diferente. Esta gira fue más en cuanto a alianzas estratégicas para hacer desarrollo tecnológico en México, algo que desesperadamente necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar a productos de mayor valor agregado. Nos estamos quedando en sector primario. Entonces vamos a vender productos en sector primario, pero eso no le da sustentabilidad a una región. Lo que le da sustentabilidad a una región es evolucionar a productos de mayor valor agregado. Y para evolucionar a ese nivel necesitamos de un desarrollo tecnológico. ¿Y por qué Israel? ¿Por qué Israel? Pues está el libro de Startup Nation, en donde tiene dos vertientes. Uno es el atractivo del desarrollo tecnológico, que creemos que Israel es de los países con mayor desarrollo tecnológico del mundo. Y la otra es el desarrollo de emprendedores, lo cual en Jalisco lo tenemos muy fuerte. Entonces esos son los dos grandes intereses que tuvimos para ir a Israel. Y también nos acompañó el señor gobernador y el secretario de desarrollo económico. Fue el anunciar la inversión... Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el secretario de desarrollo económico José Palacios. Yo soy Jaime Reyes, secretario de innovación, ciencia y tecnología del gobierno del estado. Entonces, pues habíamos estado trabajando con Amdox. Amdox es una empresa israelita, que es Punta de Lanza. Es la mejor empresa en cuanto a desarrollo de servicio a la industria de telecomunicaciones. Amdox había estado viendo algún país o alguna ciudad donde pudiera desarrollar esta nueva aventura de tener presencia en Américas. Entonces, pues estuvo en Latinoamérica, estuvo en Sudamérica, estuvo en Estados Unidos y finalmente cayó con nosotros. Y cuando vio el ecosistema de emprendimiento que tenemos, pues dijo, aquí es el lugar. Entonces, se gestó de esa manera. De tal manera que ya cuando estuvimos con el señor gobernador, pues ahí se anunció la inversión formal. Entonces, ese era el otro motivo de ir a esta gira. ¿Cómo se hizo la agenda? La agenda la elaboramos... Amdox invirtió en Guadalajara. En Guadalajara. Es la que te digo que empieza con 140 empleados. Aproximadamente 110 mexicanos, la mayoría jaliscienses. Y aproximadamente unos 30 expatriados de otras nacionalidades para desarrollar, pues, lo que nosotros llamamos, no tanto el back-end, sino el front-end también, que es servicio a empresas grandes de telecomunicación, como es Telmex, como es AT&T, que son sistemas complejos que, desde el punto de vista del usuario, nos hacen la vida más fácil. Entonces, ese fue el tercer motivo. ¿Cómo construimos la agenda? La construimos a través de ProMéxico, con Elena Char, y con amigos de la comunidad México-Israelita. Uno de ellos que nos ayudó mucho fue Jaime Sabludowsky, en donde, al ver la necesidad que nosotros tenemos, pues, nos empezaron a ayudar a armar una buena agenda de empresas que nosotros estamos interesados en sectores estratégicos del Estado de Jalisco, como es generación de energías renovables, como es agroindustria, como es, pues, todo el tema de tecnologías e información. Entonces, nosotros fuimos sugiriendo empresas, y se fue formando una agenda, pues, muy robusta. De tal manera, que el resumen fue que en cuatro días vimos 16 empresas. Bueno, 14 empresas y dos universidades. De los cuales, de las 14 empresas, creemos que más de un 65% vamos a llegar a buenos acuerdos. En intercambio de tecnología, en intercambio de empresas, en movilidad estudiantil y profesores investigadores. En desarrollo tecnológico. Lo que decíamos, y lo hemos estado repitiendo muchas veces, es que la Cuarta Revolución Industrial está aquí. Y la Cuarta Revolución Industrial está afectando a todos los sectores industriales. Y tenemos que montarnos en las nuevas tecnologías que nosotros llamamos exponenciales. Y Israel es un ejemplo. Una cosa que lo leamos en libros, o que los conferencistas vengan a decirnos que la Cuarta Revolución Industrial, o el Foro Económico Mundial, y otra cosa es atestiguarla, verlo. ¿Y qué es lo que vieron? Vimos muy avanzado, este, diferentes tecnologías. Te voy a relatar dos universidades que nos van a ayudar mucho. Primero es Tecnión. Tecnión es el instituto de tecnologías aplicadas más importante del mundo. No el que tiene más presupuesto. Por supuesto, porque si lo comparamos con MIT, con Stanford y con Oxford, pues no tiene el número de profesores y de investigadores. Pero no es tanto el número, es más la calidad. Entonces, pues Tecnión no tiene más de 600 profesores. Entonces, son muy cuidadosos de elegir con quién nacen alianzas. Porque, pues, muchos países queremos una cooperación con Ternia. Afortunadamente, firmamos una carta de intención. Y esa carta de intención está en tres sectores. Entonces, uno es un sistema, un sistema integral de agua. Israel tiene un instituto de agua muy avanzado. Entonces, pues es líder en cómo aprovechar agua. El 80% del agua de Israel lo sacan del Mediterráneo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, aprovechar esa tecnología que tiene Israel para nosotros no estar construyendo tantas presas? Claro. Sí. Entonces, para nosotros es fundamental. Jalisco, el norte, en los altos, pues padece de carencia de agua. Y en otros lados nos estamos inundando. Así pasa. Entonces, ¿cómo está, cómo hacer el balance de un sistema integral de agua? La segunda es biotecnología enfocada a ciencias de la salud. Ciencias de la salud está teniendo un crecimiento explosivo. Pero no solamente crecimiento, sino es una reingeniería, reestructuración del sistema de salud. En lo cual, Israel también es uno de los países con mayor avance. En donde lo que queremos hacer es medicina personalizada. De acuerdo a la genética y al perfil de cada persona. Órale, qué interesante. Entonces, ya para el perfil tuyo o el mío, pues ya no son medicinas genéricas, sino no son medicinas personalizadas de acuerdo al ADN o la genética o a los genes míos o los genes tuyos. Y eso ya lo están logrando allá. Lo están logrando. A través de universidades y desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos un centro de innovación para desarrollo de ciencias de la salud. Entonces, obviamente queremos a Israel como nuestro aliado. Bueno, Tecnión tiene nueve premios nobles. Hablamos con dos. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Pues uno que está dedicado precisamente a ciencias de la salud. Y otro que está en tecnología sin formación. Vimos el campus de Tecnión. Increíble. Es un campus que respiras tecnología. ¿Sí? Entonces, pues muy satisfechos con Tecnión. Obviamente tenemos que hacer el seguimiento para que esto se cumpla. Fuimos a la Universidad Hebrea y a la empresa Izum. Izum es una empresa dentro de la universidad dedicada a comercialización de patentes. Israel es el número uno en el mundo de patentes per cápita. Israel, como tú sabes, tiene una población de ocho millones. Muy similar a Jalisco. Nosotros tenemos 7.6 millones de habitantes. Entonces, pues el número de habitantes somos similares. Pero Jalisco, pues tiene mayor extensión territorial que Israel. Entonces, pues vimos cómo hacer alianza con Izum para comercializar patentes. Llevar patentes de Israel a México que no han sido comercializadas en Latinoamérica. Y cómo los empresarios toman estas patentes para poderlas comercializar. Entonces, ahí es también muy interesante. Y llegamos a unos tres acuerdos que le vamos a hacer seguimiento. Las otras empresas fueron, como te comentaba, de... ¿Qué acuerdos se sellaron ahí? Con la Universidad Hebrea fueron tres. Uno de mandar el equivalente de Izum en Jalisco, que es Jaltec, Jalisco Tecnológico, para tomar la metodología que tiene Izum. Para hacer mayor, más rápido el desarrollo de comercialización de patentes. Entonces, algo que nos impresionó mucho de Izum y de la Universidad Hebrea es que los profesores que trabajan en la Universidad Hebrea, en Izum, cuando hacen una patente que se comercializa, el 40% del licenciamiento de la patente va para el profesor. Orale. 40%. Y en algunos casos, cuando se hace la empresa, 35% de la utilidad de la empresa en los primeros cinco años va para el profesor. Entonces nos decían que son profesores millonarios. pero siguen dando clases y siguen investigando, que es lo que les gusta. Sí, porque van a seguir. Es lo que les gusta. O sea, ya no es el motivo del dinero o de hacerse ricos. Entonces... Pero a la vez van a seguir ganando de los descubrimientos de sus alumnos. Nosotros, cuando un profesor tiene una patente, pues les damos un pro bono de 15 mil pesos. A grande, por favor. Oye. Oye, por favor. Entonces, pues, es una diferencia abismal. Sí. Que queremos invitar a ISUN a que venga para reunirlos con los rectores de las universidades y ver un modelo diferente que incentive el desarrollo de patentes comercializadas. Entonces eso va a ser, yo creo, una gran ayuda para nosotros. Y la otra es mandar a nuestros mejores startups, a nuestras mejores empresas de tecnología, a ISUN y a la Universidad Hebrea y a Tenneon, para que aceleren el desarrollo de sus negocios. Como ves, son... Es una contribución muy, muy importante. Que con esta alianza con Israel, pues vamos a avanzar mucho más rápido el ecosistema que nosotros tenemos y el desarrollo tecnológico. Entonces, pues fue una visita que excedió nuestras expectativas. ¿En cuatro días vieron? 16 empresas. 14 empresas y dos universidades. ¡Guau! ¿Y les dio tiempo un poco a hacer turismo? Pues mira, estuvimos un fin de semana porque de ahí nos fuimos a India. ¡Ah! Entonces, pues, este, para compaginar los vuelos estuvimos día y medio el fin de semana en Israel. Y, pues, estuvimos... Este, pues, yo soy católico. Pues en los lugares santos que para nosotros son impactantes. Entonces, en Jerusalén, pues, estuvimos en todos los lugares santos, incluyendo la Vía Dolorosa, este, el Monte de los Olivos, la crucifixión y la resurrección. Entonces, pues, son cosas inolvidables o momentos inolvidables que, pues, nos impactan mucho a nosotros. Fuimos a Belén, que es el lado palestino, y, pues, vimos que, como, 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 como está la relación entre Israel y palestino. ¿Y qué les pareció eso? Pues es algo complicado. ¿Verdad? Complejo, sí. Complejo. Que no es de ahora, ¿no? Es de hace dos siglos y medio. No de dos siglos, veinte siglos. ¿Verdad? Pero, pues, seis comunidades. Bueno, con los palestinos es de hace sesenta y ocho años el día de hoy. Sesenta y ocho años. Bueno, no. Más bien fue en el sesenta y siete, lo que es del sesenta y siete al dos mil diez. Pero con muy buen sabor de boca. Este, hay mucho trabajo por hacer. Pues, nos recibieron de una manera muy buena. Y, fue muy eficiente. Porque, pues, la cultura israelita es, este, acuerdos. ¿Sí? Sin decir mañana o lo voy a ver, ¿no? Es decir, a ver, esto me interesa, esto no, esto sí, esto no. Entonces, eran reuniones, empezamos puntuales, terminamos puntuales. ¿Y qué, qué es la militud ahí entre Israel y Jalisco, por ejemplo, aparte de la cuestión demográfica? Pues, mira, somos, somos parecidos porque tenemos un gran acervo cultural, historia. Somos países con, o estados, somos países con, pues, que se relata nuestra historia a 15, 20 siglos atrás. Entonces, eso nos da una identificación. La otra es la, la similitud de la familia, que es muy importante. Tanto para los israelitas como para nosotros, pues, la familia es muy importante. y no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace 20, 25 siglos, ¿no? Que entendemos que, pues, eran poblaciones pequeñas, pero todos se ayudaban. Claro. Y creaban una familia dentro de 7, 8 familias. Y todos se veían como hermanos. Entonces, eso también es algo que nos identificaron. ¿Hay alguna anécdota, algo que les pasó así, insólito, chistoso, diferente, que quisieras compartir con nosotros? Pues, lo insólito fue en India, no tanto en Israel. Este, estando en Bangalore, nos tocó una, una demostración contra el gobierno. Una manifestación. Una manifestación. Este, eh, lo, no chistoso, pero lo, lo, las enseñanzas fue, pues, pasar de la parte de Israel a la parte de Palestina. Sí, se pasaron a... A Palestina. ¿A dónde? A Ramallah? A Belén. A Belén, sí. Pero, eh, lo que nos agradó mucho es que son, son lugares muy bien cuidados y conservados y protegidos. Entonces, no nos encontramos con, pues, este, lo mismo en, en este, en el norte de, en Galilea. También fueron. También fuimos. Porque estuvimos en Jafa, estuvimos en Tel Aviv y luego en Jerusalén. Entonces, este, pues, estuvimos en Nazaret, en la parte de Nazaret, y vimos, nos impactó mucho que es un, es un territorio, pues, este, semiárido, que le sacan provecho a todo y cómo ha avanzado este, las tierras fértiles al desierto. Ah. Entonces, nos impacta porque no hay grandes ciudades, ¿sí? si no hay diferentes poblados que, que van evolucionando, pero con, con, con muy buen ritmo. Entonces, este, pues, en Nazaret vimos eso, estamos en Nazaret, visitamos, este, pues, algunas ruinas como Cesarea del Mar. Wow, esta está muy bonita. Es toda una ciudad, toda una ciudad, todo un puerto, sí. Todo un puerto que, que era importantísimo, en la época de Jesucristo. Entonces, pues, como, como ves, fue, eh, tantas experiencias personales como, este, experiencias y acuerdos muy importantes para el desarrollo de Jalisco. Adam, me contabas que todo empezó en el foro de negocios de Guadalajara y donde, donde también acudió Simón Pérez. Sí, eh, ahí fue donde estuviste tú, eh, en el foro y también en la cumbre de negocios vino Simón Pérez. Entonces, el otro propósito del gobernador y de nosotros es pagar esa visita que nos hizo Simón Pérez. Y, pues, Simón Pérez es toda una institución. Nos, nos impactó mucho ahora que tú me estás diciendo cuáles fueron anécdotas. yo no diría anécdotas, yo diría, este, pues, enseñanzas de vida. Porque, eh, Simón Pérez, pues, nos dio una cátedra, no sólo de cómo Israel se ha desarrollado. Eh, nos dijo, bueno, hay tres lagos, uno nació muerto, el otro está contaminado y el otro no tenemos acceso. Y entonces, pues, la única riqueza de Israel es su gente. Y fue otra cosa que Simón Pérez nos hizo. La otra es, eh, no voltear tanto al pasado, sino voltear y ver el futuro. Porque a veces nos quedamos en la nostalgia de nuestro pasado. es importante porque es, pues, conocer nuestras raíces. Lo importante es ver al futuro. Claro. Que es una de las lecciones que nos dio Simón Pérez. Y la última es que ya no son, ya no es cuestión de territorio. Porque normalmente las guerras o los conflictos eran a base de, pues, de territorio. y el territorio en esta economía y el conocimiento tiene menos relevancia. Ahora, lo que, la economía y el conocimiento lo que cuenta es el talento y el elemento humano. Claro. Entonces, nos dice Simón Pérez, enfóquense en desarrollar a su gente. México tiene una gran oportunidad para ser un gran país. Lo tienen todo. Y la segunda lección es tengan confianza en ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias.